Yo ya no os pregunto más nada. Rubén, tú te callas. Que tú te la sabes. Venga. Os digo los cuatro tipos que hay, ¿no? Están, están. Las inmediatas. Cambio de variable. Inmediatas que se vea. A veces hay que hacer un cambio de variable, pero... Cambio de variable. Las de la vaca. ¿No? Las racionales. Y luego Rubén tiene las de arcotangente y esas cosas. Que yo ya quedaré con el mañana a moverlas. Racionales. Ya está. ¿De qué tipo es? Pues si no te sabes la tabla, puedes intentar hacerlo por lo de la vaca. Y te vas a llevar una hostia. Pero si te sabes esta tablita, tú dices, coño, tengo una función y la derivada de la función al lado. ¿Cuál es la integral de esto? ¿Cuál es la integral de esto? O sea, ¿cómo de esto sale aquello? Por la derivada de esto sería el partido de un número, un medio. Por la derivada de esto, que sería 2 por seno de x. Por la derivada de seno de x. Hay que hacer ahora la cadena, que es el coseno de x. Seno de x por coseno de x. Esto es solo para colocar un poquito. En ambiente. Para colocar un poquito.